¿Ya? de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo recompensa, salvación y vida eterna si lo encuentras sin sus brazos Cristo te ama en espíritu y verdad búscalo, búscalo verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará la gente no sabe, no sabe a dónde va el que ganarás de mi Señor muéstrales el camino la verdad y el amor escucha aquel que clama su perdón solo tú nos puedes ayudar tocando nuestro pobre corazón para poder sentir la necesidad de creer en ti Señor de creer en ti Señor búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambia y todo cambia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!